Llega el 2016 y con él trae un descenso considerable en la temperatura. Si usted está planeando qué vestir este festejo de año nuevo, ponga atención a la siguiente información. La Comisión Nacional del Agua informó que para la noche del 31 de diciembre se esperan temperaturas cercanas a los 10 grados. Para el 1 de enero se pronostica una mínima de 6 grados centígrados. Este descenso es a consecuencia del reforzamiento del frente frío número 24. El día viernes también estaremos esperando lluvias de tipo llovizna y lo más importante sería durante el día sábado, en el cual el potencial de lluvia se incrementaría y estamos hablando de valores entre los 5 a los 25 milímetros de lluvia acumulados que podrían estarse presentando durante todo el sábado. Y bueno, algo importante es que la temperatura el día sábado, la mínima estaría oscilando entre los 4 y los 6 grados Celsius y la máxima solamente alcance valores entre los 7 y los 8 grados Celsius. Es decir, no va a variar mucho a lo largo de todo el día sábado y es el día más frío que estamos esperando. Para el domingo se espera que la temperatura aumente de manera gradual. Este 2015 en comparación con el 2014 ha presentado ligeras variaciones en las temperaturas. El primer semestre de este año se registraron valores ligeramente más bajos en comparación al año pasado, mientras que durante el segundo semestre los registros más bajos se presentaron en el 2014. Esto debido a que durante el 2014 el periodo de lluvia fue durante los últimos meses y este 2015 las lluvias se hicieron presentes al inicio del año. Pero seguro quiere saber que no se para en temas de temperatura para el próximo año. Le adelanto, prepare su paraguas. Esperamos todavía que en el primer trimestre del 2016 las lluvias se encuentren ligeramente por arriba del promedio y bueno, aunque en este primer trimestre ya la lámina de lluvia o la cantidad de lluvia es muy pequeña, sin embargo todavía esperamos que se encuentre por arriba. Se pronostica que en los primeros meses del 2016 los valores medios se presenten de 0.5 a 1 grado por debajo de los registrados en el 2015. Es decir, en enero el valor promedio fue de 14.7 grados centígrados, que cambiarían a 14 grados y para febrero los 17.2 registrados pasarían a ser 16 grados centígrados. Con esto tendríamos un inicio de año ligeramente más frío que el comienzo del año saliente. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.